la rulita que más se gusta es interpretar ese pedo de loroteño ¿de loroteño? sí, o sea, que ese es el que ya es que lleven, te piden el quesito la rulita García hasta mi mamá que me la pida me gusta mucho cantar una que se llama mi ranchito no, esa es 30 cartas pues la verdad me gusta más bien te puedo decir esta canción no me gusta cantar hay muchas que me gustan, no te puedo decir una favorita pero me gusta mucho Intocable cantar Intocable, no tocamos mucho Intocable la neta, nos tocamos 2, 3 pero me gusta mucho Intocable cantar Intocable pero si te puedo decir las que de plano llegas y no la traemos no, ya aunque si la trae no, no, no la de la radio en cochinero es así de plano la otra estamos con unos clientes todos nuestros clientes son compas o sea, ya son compas ya les puedo decir no güey, no tómate el rollo la de lluvia, no sé qué y yo ¿cuál es eso güey? ah no güey no ¿qué güey? no la traen y si la ensayamos la ensayamos una vez no güey la neta güey la ensayamos una vez pero no la voy a tocar o sea, está bien culera güey la ingeneta esa fíjeme no sé güey no, está bien culera pero de plano puedes decir pero si está en zarra la usamos de burla no güey si está bien zarra esa güey sí, güey entonces no les pidan en el radio en cochinero no, la neta no esa sí te puedo decir que no la vamos a tocar güey o sea y aunque me pongan una pinche pistola güey no la vamos a tocar